Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan Tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco como el de Bonnie and Ty Juntos iremos con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará El amor El amor Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido Y allí perpetuaremos el amor Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra De nuevo y para siempre A renacer Juntos iremos Con las colondrinas Con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará Y en mi voz cantará El amor El amor Juntos iremos Con las colondrinas Con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y en mi voz Y en mi voz cantará 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 Nuestro amor será Como aquellos amores de quienes todos hablan Tan intenso y fatal Tan intenso y fatal Como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco Como el de Bonnie and Ty Juntos iremos Con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará 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 De tu pelo Brillando al sol Y en mi voz Cantará El amor El amor Nuestra Nuestras zapatillas voladoras Nos llevarán al paraíso perdido Y allí perpetuaremos el amor Y con nosotros irán Todos los enamorados de la tierra De nuevo Y para siempre A renacer Juntos iremos Con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos Y nuestros besos Lo harán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y es que un himno será Hablará De tu pelo Brillando al sol Y en mi voz Cantará El amor El amor El amor El amor Juntos iremos A renacer Con las colondrinas El amor El amor El amor Será nuestro hogar Y nuestros besos Ellos cantarán El amor El amor El amor El amor El amor Gracias.